Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Secretos en Chino vs El día de hoy con muchos más secretos que espero disfruten Pero antes de empezar quiero agradecer especialmente al perro ruso y a David Raptor Ya que sin sus secretos este video no habría sido posible Ahora sí, con eso dicho, vamos a darle El único momento en el que no hay nadie como estatua en el centro de la ciudad Es cuando creamos un personaje por primera vez En la Academia de Patrulleros podemos ver un mapa Este guarda cierta similitud con el supercontinente Pangea De hecho podemos ver la imagen de un dinosaurio también en la Academia Sin embargo, este es el mapa mundial oficial de Dragon Ball Sé que es algo redundante, pero pues es un secreto Muerte fingida accionada a tiempo te permite esquivar habilidades de supergolpes como embate de poder Bomba sónica de Freezer tiene un aturdimiento mayor en enemigo que en el enfriamiento que te da afecto a ti Por eso puedes aplicar otra habilidad especial inmediatamente después de que usas bomba sónica Haciéndole excelente para combos Patada de águila te da superarmadura contra combos básicos de cualquier enemigo Sin embargo, no funciona contra otras habilidades especiales Si logras conectar el primer golpe de remetida sónica de Gohan del futuro Los demás golpes perseguirán al enemigo Incluso aunque este haga una habilidad evasiva Colisión de puño veloz de Hit puede anular por completo el daño de cualquier ataque definitivo Siempre y cuando lo conectes a tiempo Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Guardar duro es tan invencible que no solo contrarresta ataques definitivos y especiales También anulará agarres y ataques imbloqueables Corta ardor gustoso de 21 perseguirá al enemigo si lo hace accionas al inicio desde la distancia Pero si lo haces durante un combo, el mismo se realizará a corta distancia Aun si sacas volando al enemigo, por lo que no lo perseguirá Al igual que con los maestros, los patrulleros no jugador del ciudad contón Tienen mini historias, algunas hilarantes y otras curiosas Por ejemplo, unos que se quieren cazar, unas que no saben cocinar Otros que quieren aprender a ligar como Goku y Vegeta, entre muchos otros El Kikohu de Tenshinhan no consume resistencia si lo combinas con el Kaioken por 20 Lo que te permitirá hacer una cantidad descomunal de daño Aunque el máximo será de 16 veces el comando Ya para terminar con este video, todos los Namek tienen mayor rango a la hora de realizar agarres Esto porque sus brazos se extienden Y si, funciona con tu patrullero Namek también O con cualquier Namekusejin del juego Yo sé, yo de verdad lo sé que este capítulo ha sido muy corto Pero, espero hayan disfrutado otro video de Secretos de Shinover 2 Ya sé que les encanta esta sección Y espero poder seguir trayendo para ustedes muchos más secretos el año que viene Solo tengo que descubrirlos Sin más, yo soy Rascali y les deseo una feliz Navidad